La palabra el concejal Torres Gracias señor presidente, solicito si me permite apartarme de la orden del día Hoy resulta ser una fecha imposible de obviar ya que se trata del nacimiento no solo del mentor de nuestra doctrina partidaria sino uno de los más grandes representantes de la historia política argentina Juan Domingo Perón nacía el 8 de octubre de 1895 en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires Hoy se cumplen 117 años desde aquel día Allí comienza su historia, la personal y la pública Historias que luego se unirían en una zona, la política De más está aclarar, señor presidente, que fue quien concientizó a una clase olvidada de sus derechos, creando este vínculo, demostrando en la gesta del 17 de octubre de 1945 que a pocos días más lo haremos saber Les habló de un capital al servicio de la economía nacional teniendo como objetivo principal el bienestar social Cuanto más podemos hablar de Juan Domingo Perón Un político, militar y estadista argentino Pero resumo en este merecido homenaje recordando una frase que lo define como un gran conductor La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo Muchas gracias, señor presidente Tiene la palabra la concejal Cristina Heredia El 3 de febrero ha crecido muchísimo Lo que vivimos toda la vida aquí Sabemos que hay un antes y un después de Hugo Cursa en 3 de febrero ¿Y por qué, en los nuevos vecinos de 3 de febrero, qué es esto? Y bueno, porque en estos años, para hacer una rápida mención diré que se hizo muchísima obra pública desde el convencimiento que la obra pública es una inversión y no un gasto teniendo en cuenta que la necesidad primordial siempre fueron instaladas sobre la infraestructura en nuestro distrito con muchísimas calles de tierra, con María con otras tantas zonas que se inundaban todos los años Así que, desde la publicación, el asfalto de calle extendido de redes de cloacas, desagües hasta túneles vehiculares cantidad de viviendas destacó el complejo al 24 de Podestá En la semana me llegó un decreto del Departamento Ejecutivo con la convocatoria tuve conocimiento de este decreto con la convocatoria a las paritarias para los trabajadores municipales Lo que vi con sorpresa es que la verdad es que desde el Ejecutivo se designaban dos concejales para que representen este cuerpo digamos, cosa que compartimos que haya concejales que representen este cuerpo Lo que no ha sucedido es que este cuerpo sea quien decía quienes son esos dos concejales Una decisión unilateral Bueno, ahí lo que queríamos decir Me felicito, gracias No lo iba a felicitar sino que lo que iba a decir que me parecía un poco democrático por lo menos no haber Con modifica la ley orgánica No, 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 está bien Yo lo que estoy planteando es que podríamos, más allá de la ley, haber dicho esto Más allá de eso digo que también se encuentra el tratamiento la incorporación de la Asociación de Trabajadores del Estado que por medio de la ley provincial tiene reconocimiento para actuar tanto a nivel provincial como a nivel municipal y para que este Departamento Ejecutivo le otorgue el código de descuento a dicho sindicato que es la palabra del concejal Martínez Un grupo de concejales hicimos competitoria en la nota y que después de haber planteado la situación a través suya hemos llegado al acuerdo de que si bien usted nos está solicitando determinadas cosas para avanzar y creemos que lo está diciendo buena fe y que hasta también podría acompañar lo que nosotros estamos presentando de pasarlo a la comisión y seguir tratándolo vamos a tener la paciencia de confiar y creer en su palabra el presidente pero queríamos dejar reflejado que solamente vamos a hacer el compás de espera a este pedido que usted hizo nada más presidente manifestando su satisfacción por la lucha constante e incansable de las abuelas de Plaza de Mayo que han alcanzado la recuperación de la nieta 107 hija de María de las Mercedes Moreno y Carlos Héctor Ollero visto la noticia que comunica la restitución de la identidad de la nieta número 107 y considerando que la tarea que incansablemente han llevado adelante las abuelas de Plaza de Mayo durante 35 años es un ejemplo incuestionable de lucha y compromiso solicita a este honorable cuerpo la aprobación de la siguiente resolución artículo primero manifestando su satisfacción por la lucha constante e incansable de las abuelas de Plaza de Mayo que han alcanzado la recuperación de la nieta 107 hija de María de las Mercedes Moreno y Carlos Héctor Oviedo artículo 2 de forma solicito además señor consejero si usted no se opone al respecto que este pedido sea tratado sobre tabla y aprobado aunque esté por la afirmativa que este pedido sea reservado por la presidencia tenga que levantar la mano aprobado lo que esté de acuerdo que se apruebe este proyecto de resolución tenga que levantar la mano aprobado entonces el expediente de referencia en referencia a lo que dijo el consejero Martineri yo le pediría si es posible poder leer la comunicación del expediente 85 19 barra 12 artículo 1 se instina al departamento ejecutivo para que no otorgue más excepciones a las ordenanzas vigentes y en caso de exigir pedido de excepciones remita la misma este cuerpo a los fines de su tratamiento remita la copia de las excepciones otorgadas durante los años 2010 2011 y 2012 artículo 3 vamos a tratar de tener una reunión a posteriori para tratar de solucionar este problema comunicación referente a señalización para peatones en la localidad de San Peña usted por afirmativa tiene la ley de la tarra más aprobado un proyecto de comunicación con 84 83 barra 12 solicitar informes sobre el permiso de construcción de obras particulares usted por afirmativa tiene la ley de la tarra más aprobado 84 69 solicitando informes sobre el estado de obra en Rodríguez Peña y Juanifacini de la localidad de San Julgán lo que usted por afirmativa tiene la ley de la tarra más aprobado 84 91 barra 12 en la comunicación referente a estado de estudios de la niña San Martín lo que usted por afirmativa tiene la ley de la tarra más aprobado y el último expediente es el com 83 26 barra 11 y dando el archivo del expediente 83 26 barra 11 lo que usted por afirmativa tiene la ley de la tarra mano aprobado 18 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2